Hola chicos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con 7D to Die Nuestro juego favorito de zombie y apocalipsis y todo eso Y vamos al lío, vamos Hoy dijimos que me voy a ir para el drop, sí o sí Sí o sí, vamos a ir Hoy a para el drop, es que hago la gotia Ahora Mira Ahí y ahí, ahora sí vamos a ir en Nada, vamos a ir aquí Todo lo que puedo dejar, vale Hemos pillado mucha cosilla La madera me la llevo De hecho creo que voy a fabricar Otra caja Sí Voy a fabricar otra caja Sí, porque me hace falta Venga, aquí tengo espacios En sobra, venga Bien, me llevo Me llevo, me llevo, me llevo Por si acaso Un poco de madera Vale Piedra no, porque piedra me va a encontrar Lo tengo todo Bueno, lo tengo todo para repararlo La verdad Aunque piedra bien Voy a encontrarme por el camino No es una cosa que me Que me haga mucha falta La madera me la llevo Como estoy de comida Bien, todo bien Ok, ok Ok Esto es De búnker Esto es para romper piedra Esto me hace falta mejor para otra cosa Ok Y aquí que tengo Que me va a hacer falta Mira Me voy a llevar la piedra Por si acaso O sea, bien Vayamos que por lo que sea Eso Vayamos que por lo que sea Esto Venga, falta la piedra Y ahora lo encuentre Va a saber que mierda Y ya está ¿Cómo tengo el cuchillo? No creo que se me rompa Si me rompa Tengo aquí Tengo la porra Bien Pues vamos a por otro Cuando estamos al lado Seguimos Deberían poner en el juego Una cosa que por correr mucho Te sube la tradítica Como pasaba en el GTA Pero no No Nota, nota Venga Otro conejo me la saca Vale Llegando Y ahí que hay Un Una zona militar Me mola Vale Mejor habilidades De defrecación De trampa Vale Insima 2 Venga Mejor habilidades De defrecación De rifle Insima 2 Toma ya Y mejor habilidades De defrecación De explosivo Toma ya Mamma mía Al final No he Puto la caja Bueno Vamos a quitar este drop Vale Este drop Ya lo podemos quitar Y vamos por el otro Que está Ahí Voy a echar un ojo A ver lo que hay aquí Si hay una zona militar No es la grande La que a mí me gusta Pobrecito Oh que guapo Como se ve Con la tripa Y colgando Antes era Todo estático Vamos a apuntarlo Aquí hay más metal Vamos a apuntarlo En metal Pero creo que no Era farta Para mí era metal Venga Vamos a poner otro drop Un trope cuezo N Desde un abajazo Al suelo Bien No está mal Aquí hay una casa Ya sabes lo que hay ahí No sé si anotarla Bueno se ve en el mapa Claramente Ya está Muchas veces a esta casa Debajo puede entrar Un entraba de cueva Giganteco ¿Eh? Giganteco Fuerte Yo he entrado en cacica Que abajo tenían Vamos Por cierto ¿Qué coño? No lo encontraba Si ha quedado lejos Si La madre me parió Mira otro Crítica con él Mamma mía Y ahora tengo hombre Pues te va a cagar La pata abajo Venga Quita ahí Más metal Este no lo voy a apuntar Porque Está demasiado lejos Mira Esa casa Oh tía Esa casa Es muy buena Esa casa Es un punto de interés Muy bueno Aunque pase la casa De los Adam O la de lesorcita Pero es muy buena No la voy a apuntar Porque Prácticamente Me sale en el mapa De hecho Voy a acercarme Guato calavera Mamma mía Voy a probar Una locura Una También una locura No es cierto A ver si El tocón Se obtiene Obviamente Atancando un tocón No sé El juego ya No me sorprende nada Ah pues flota Bueno Que hay un poquillo más Pues imagináis Me voy a seguir Quiles no tenéis Pude idea Es que tampoco Me he informado Y encima Se me rompe Tocan las patas abajo Tampoco me he informado Cómo se consigue el tocón Sabéis Así que Es normal que pase esto No creo que sea así No Se ha caído Y ya te tomamos el culo A la mierda Vale El tocón de madera Se fabrica con madera Cágate las patas abajo O sea Que tal a un árbol Para luego fabricar Un tocón de madera Hubiera sido más realista Que el último tocón Que queda ahí Los partas No sé No sé Mira vamos a prender Ya que estamos Esto Y esto Mejor idea De fabricación de mazos No iba a usar los mazos Pero bueno Y esto Vehículo Mami Y esto LOL Una medida De tubería Ya De nivel 6 Mami Mami Pues Hay que se queda Que grigo diga Encima tengo Para ponerle A ver Modificadores Para ponerle Esto Y esto Que hace que Haga más daño A los animales Bueno Por qué no Mami Te cagas las patas Vale Esto si es Una base milita Esto si va a ser milita Chicos Y esta es la buena Y esta es la buena La voy a La voy a apuntar Aquí Esta si va a ser milita Esta si es buena Esta Esta la vendremos Más adelante Mira aquí Hay un montón de metal Mira aquí hay un montón de metal Esto va a apuntar Venga Mucho metal Que lo sepa Venga Vámonos Uf Llegará tiempo Las 7 ya A ver Ahí atrás Apuntando el mapa Una X Porque He pisado algo Y ha suenado Como madera No sé Si han incluido Sé que hay Trampilla sagreta Sé que hay Trampilla sagreta Vale Que pueden dar lugar A Lejos sin caray A Búnker subterráneo Con cosas Obviamente Encondidas Lo he apuntado Por si fuera eso Que no creo que sea eso Vale Pero lo he apuntado Por si acaso Bueno Ya hemos llegado Chicos Ahora queda Pasar la noche Construir la fragua Voy a intentarlo Vale Estamos aquí En otro Hogar Luego pondré Por aquí Otro acceso Esto lo voy a Lo voy a Atapear Vale Esto lo cojo Todo Esto lo romperé Cuando ya tenga Es un Es un ataúd Aquí Aquí Me salta Aquí Me salta Aquí Me salta No venga por la entrada Bueno, pues la 8 Venga, chicos Tengo que pasar la noche Vamos, aquí Os lo pauso A ver, no era la 8 Era la 10 cuando se hacía Cuando ya era la noche Era la 10 Ay, qué tonto que soy Vamos a cocinar cosas ricas Eso por ahí A ver, eso Eh... Ah, no me deja Ah, pues el nivel A ver, como me sale así Que me deja Y carne a la parrilla Me requiere parrilla Ah, verdad, que no es la puta colocada Vamos a colocar ahora mismo No la coloqué Porque ya estaba fabricando algo Por eso era ¿Dónde quieres ver? Me ha trañado a mí, joder Ahora sí Ahora sí Me deja hacer huevos cocidos Que van a alimentar Más que otra cosa Lo cocino Y carne a la parrilla también Venga Perfecto Y voy a hacer pegamento Pero para pegamento me hace falta Encima me piden Es que es otra cosa Para pegamento me piden Agua limpia Hijo de puta Pedime agua turbia No agua limpia En fin Lo que debería de hacer Me era el recolector de agua Antes de nada Y eso pedía Recolector De rocío Tengo que fabricar muchas cintas Me piden mucho polímero De esa tarra Mucho polímero Pequito de agua Mucho polímero De la de la favorito Y también a la forja A la fragua De la de la favorito Me he quitado Lo de rastrear Porque no he cogido Cinta de embalad ¿Verdad? No he cogido cinta de embalad ¿Verdad? Yo aquí con mi paranoia Bueno Me hay que coger No sé si encontrar cinta de embalad Hay que coger cinta de embalad De primera Es muy raro A ver Si suelen darte Pero Va a ser que no Fíjate He encontrado antes Un kit de reparación Antes que cinta de embalad Te caga la pata abajo En serio La vida Bueno Habrá que fabricar Cinta de embalad Tengo muy poco polímero Ah mira Tengo pegamento de sobra Pues puedo fabricar Cinta de embalad Perfectamente Vamos Lujo Ah puta No me va a salir aquí Una puta serpiente Eh La madre que la parió Aquí estaba metida La serpiente De Una madre ¿Qué hago la hostia? Aquí habrá algo Aquí hay esto Vale Vale, vale, vale Lo he dicho Luego pondré aquí para Para subir por aquí Porque aquí viene bien Esto es metal Esto es bueno quitarlo Con otra herramienta Pero bueno Perfecto Venga Así chicos Las 10 menos 20 Vamos a pasar la noche ¿Vale? Voy a sacar unos par de cambios No lo voy a mostrar la noche A no ser que pase algo Clave Así que nos vemos mañana En el juego No en otro vídeo Mira chicos Voy a... Son las... Son las que horas ¿Eh? Ah, las 12 y cuarto Vamos a fabricar la fragua Os lo muestro Para que veáis Que bueno Que todo lo que hago Consigo por mis medios No sigo por... Aparte Trataban a quitar Lo de los chetos Así que Prontería Que os diga Que ha hecho con... Que creáis que ha hecho con chetos Pero bueno Por si acaso El tocón Y que más nos falta Eh... El cuero Cuero tengo bastante Porque he cazado muchos animales Así que tengo que tener cuero Por cojones ¿Eh? Venga, fragua Fabricado Vale Y había otra cosa Que quería fabricar Ah, sí Lo de... El recorrector de agua Porque me pedía mucho... Mucho polines Polímeros Mucho polímeros Ah, pues no No crees que estoy 71 Ya aquí no tengo más ¿No? Mmm... No Y aquí tampoco Y esto me da polímeros Pero no tanto No Pues ya está Mañana podré hacerlo Seguramente Porque me sigue saliendo Esto como que Tengo dos dificultades Y estoy Dentro de mi propia Casa No sé Venga, vamos a colocarlo Siempre me hubiera gustado Yo creo que lo voy A ver Podría quitar todo en el medio Vale Y poner aquí la fragua Y que no me atorbe mucho O yo que sé Bueno, soy yo Que pueda Me pille todo a mano Y no te... Yo que sé No sé Es que soy así Me pilla que esté Todo más a mano Porque la fragua La puedo poner aquí encima Si le han puntado Si no, caray No Vale Aparece que la fragua La fragua Ocupa más que Ocupa un montón Bueno, la puedo poner aquí ¿No? Si lo pongo ahí Seguramente no pueda pasar Pues... Voy a quitar todo en el medio Sí Sí, porque es madera Y se quita fácilmente Y bueno Aquí se queda Esto colgando por arte de magia Me cago en la hostia, eh Aquí se queda colgando El joillo Madre mía Madre mía Bueno, pues ya está Cágate que le puedo poner aquí, ¿sabes? Y después de todo Esto se me acaba cayendo Pues vamos a una cosa, eh Vayamos que se me caiga Y pierda la fragua A ver, si pierda La vuelvo a construir No hay ningún problema Mamia De verdad, eh Te hay que atacar Te cagas las patas abajo ¿Me deja poner en medio? Pues ya está Pues ya está Lo contamos por pura Por pura arte de magia, ¿no? Vamos a copiarlo Amigo Amigo Esto tiene su... Su cosa Ya que puedo poner debajo caja Creo Bueno Vale, trabajando ya La fragua En alto Creo que ahí abajo Puedo poner caja No puede Mira, a ver si pasa otra vez ¿Veis? Se cierra cuando me acerco Da miedo, tío Hostia ¿Puedo fabricar una Inglesa? ¿Tengo pieza mecánica? Tengo dos piezas mecánicas Luego la fabricaré Bueno, chicos Las cuatro Vamos al liote Vamos a hacer otra misión ¿Vale? Para aumentar rápidamente El nivel de misión De la tienda Y podéis ir A otra tienda Venga, voy a llevarme Voy a reparar un poquito Todo lo que tengo Y voy a liote Venga, vamos a subir Un nivel Voy a ver que me subo ¿Vale? Porque El aborotador Es para fuerza Voy a subir un poquito El tema de lo de Mano de rayo Voy a subir un poquito El tema Del peso Me da una descarga Una cosa importante Que hay que subir Es lo de El mejor trueque Para que me dé Mejores precios Debe ser interesante Venga, pues me da una descarga Al final Me da un poquito Más de cosilla Venga, vamos al liote Mira Un militar Un militar No hay que subir un militar Aquí Bueno, un militar Un zombie un poco más avanzado Pero Y sí He pegado un par de tiros Que quería Estrenarla Vamos Vamos a ver Donde me manda El tío este Vale, comida Por cierto Hay un glitch O un bug Que te permite construir Y es justamente este Te permite construir Por aquí Y la gente Lo está usando Creo que ya lo han quitado Te permite construir Una mini bunker Una mini zona Para aguantar Al zombie Está muy roto eso Está muy roto Mira Más metal Vamos a apuntar ¿Vale? Porque he tratado Pillarla Antiguamente cerca Metal Pero lo voy a poner aquí Venga Vamos para allá Lo cierto Es que os he mirado Han cambiado El sonido de los zombies Bueno, pues hemos llegado Mira Una cabevera Lo dicho Voy a limpiar La casa Voy a ir directamente A por el drop Y luego vamos a empezar La misión Para pillar El máximo Dupe posible Voy a ello Ahora os enseño Lo que pido al final ¿Vale? Bueno También muerto Vamos a seguir Buscando por aquí Pues esto al final aparece Tengo que Aunque había un sótano No sé Pero esto parece Que es lo último Hoja de cuchillo Hoja de cuchillo de hueso De calidad 3 Bueno Vamos Vamos Yendo para abajo Aquí está Aquí está Venga Venga ¿Ya está? ¿Ya está? Pues ya está Aquí están los gordos Sí Aquí está Aquí está Podrían darme Para fabricar La maldita mesa De De construir Hopé Bueno Perdón La mesa de trabajo Que se llama Mesa de trabajo Madre mía ¿Esto qué da? Esto Cemento Vale Cemento Venga Y una caja fuerte Uf 5.000 Me voy a ver negro No puedo Una No puedo Esto Esto se lo voy a coger Esto va a ser imposible Que va Esto me gasta Toda la sentencia Mira Quito De De Quito Un poquito De 10 Esto es mucho Puf Esto es Aquí morirte Si hubiera Una de nivel 4 O tuviera Un Un pico De metal Sí Pero Es una pena No puedo Cogerlo Pero bueno Tampoco es Una pérdida Mayor Ya pierdemo Cosas Mira Mira Que lo que hay Hombre Bueno chicos Pues voy a Voy a reiniciar La casa Y cuando esté aquí Otra vez Os muestro Lo que hay Que va a ser Casi lo mismo Prácticamente Obviamente Si hay zombies Os voy a mostrar Como me cargo A los zombies Mamma mía Creo que está Arriba Hola Alma corta Venga Está arriba Sí Mira No Está aquí Ah claro Aquí 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 No veo Tío Cabrón Eh Una mierda Anda Anda Que si me meto Ahí La margo parió Anda Que si me meto No vaya Que risa Aquí hay Eh Mejora La habilidad De aplicación De herramientas De recolección Me mola Eh Venga Vamos para abajo Bueno Ya estamos aquí No veo Una mierda Eh Venga Mira Y ahí está Eh Nuestro amigo Bueno Mira Nuestro amigo Eh Caja fuerte Que no podemos romperla Es una pena Venga Vamos a entrar a la misión Y a ver que nos dice El Shabat No quiero Me da cuenta ahora No quiero Expandir mucho la base Porque mi idea Es encontrar Una ciudad O algo Con un punto De internet Más valioso Que esta zona Aunque mira Aquí lo que hemos encontrado Mina No sé Como se llama esto ¿Lo has visto? Esto es Sí, esto Pongo mina Luego ya me acordaré Los que hay Seguramente Con la cabeza Que tengo Mami Que he vuelto Ma tonta Hay Valdra Me ha soltado cerquita Vale Vale Mira, mira O munición Para pistola Lo veo bien O carbón Bomba de tubo O esquema de desmunificación De cazador Voy a buscar La munición Yo dije que al final No iba la munición Eh, nada Vamos a darle Coge otro trabajo Busca, busca, busca Elimina zombies Atracianto Venga Y vamos a ver A ver que tiene A la venta Que no pueda Mira Debe comprar Si o si El filtro del agua ¿Eh? De mil y pico Me podría vender La quema De la mesa De trabajo O ya no se hace así Mira El fuello avanzado Linterna Carne Ahí me vende agua Ya mi inglesa Cinco mil Cinco mil La madre que me parió Yo creo que Ya no iba por esquema Eso En fin Vamos para la base Vamos a la base Voy a coger la pala Que tengo A ver si puedo Comprar un filtro de agua Voy a ver si Puedo ver si pido Barra mecánica Creo que la barra mecánica Me la daba Con la Game inglesa Pero no que sé No me acuerdo Si así Había un mínimo Porcentaje de Probabilidad De que te la den ¿En serio otro? Bueno Si no pues ya está Pido metal Que me va a venir bien ¿No? Encima sube el level Ha matado un zombie De esos militares Uff Un gordasco Y este revienta Pues voy a subirme A subirme algo interesante Podríamos subirnos Algo para Mira Mi 279 Viene bien Encuentra más herramientas En mi parte Venga Pues sí No hace falta Es que no me hace falta Sí o sí Ah Le he roto No pasa nada Se repara Ya me ha vendido Cosa En la tienda No me he dado cuenta Vamos a ver Que hay drop Vamos para la casa Lol Mami Perdona Mami A tomar el culo Vamos a ver Bof Encima un rifle De nivel 5 No es un rifle de caza Bueno bueno Pero Ya viene bien Mejor habilidad De defraigación De armas Encima 2 Mami Mejor habilidad De defraigación De arma corta Y 2 Mami Y esto es el logro cuchillo Ya puedo fabricar Cuchillo de cuchillo Nivel 4 Muy roto Y ahora mismo Un cuchillo de nivel 3 Casi casi Se asemeja Al cuchillo Del nivel 1 De caza Voy a fabricar Uno de nivel 4 Lo puedo fabricar A ver Lo que Vamos a ver Que estrategia Me da A ver Pues Tiene un cuerpo Cuerpo 6.5 Y este 12 A ver Si Si que se nos mejor El de gata Menos Menos resistencia El daño del cuchillo Si que se nos igual Si Gata Un poquito menos De resistencia Pero este dura más Obviamente Pero hay que repararlo Con un kit de reparación Pero bueno Creo que ya puedo fabricar Recolator de agua Si Ya si puedo A ver Me falta Me falta una cosa Filtro Se puede fabricar O hay que comprarlo No Hay que comprarlo Se ve que En el frito de agua Hay que comprarlo Bueno Que Cuanta pela tengo Yo creo que si puedo Comprarlo Si le vendo Mierda Creo que si puedo Comprarlo Que poquito Ah claro Si porque compré La olla Y compré Algo más Compré La olla Y compré Algo más La verdad que El refrigerador De tubería No lo voy a usar Podría venderlo Sinceramente Otra cosa Que me hace falta Fabricar Si o si Es la de ingles Si o si La de ingles Cuatro piezas Mecánicas Y tengo dos Mal Es complicado Va a ser complicado Pillarla No se que Me lo den En drop Y cosas así Va a ser complicado Pillarla O no Vamos a irnos A ver si pillamos Algún drop Mira ese Mira ese Pilla pieza mecánica Que me hace falta La de inglesa Voy a entrar En alguna tienda Eh Ahí puede que haya Pieza mecánica Eh Ahí puede que haya Pieza mecánica Vamos a hacerlo Aquí puede Mamá mía Si encontrara ya un supermercado Sería un puntazo A ver si hay pieza mecánica Dos cajas De Vamos a ver Mira Mejor de la realidad Floricación de herramientas De reparación De lujo Eh Que si Eso para la pólvora Creo que era Y esto Bien Muy bien Muy bien No está mal No está mal Y esto Es el momento Vale 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 Nada Como yo Cabrón Me la ha hecho El cabrón Como me la ha hecho Eh Mame Posiblemente Me acuerdo Donde había Pieza mecánica Esto es grande Parecía Toma pequeñillo El camión Ah ya Ahí me he pedido Mecánica Me falta otra más Arriba Bueno Nada Son química En fin Nada Tiene que haber Algo más Pero No hay mucha cosa En fin chicos Hoy lo vamos a dejar Aquí por hoy Vale Eh Me pondré a buscar A ver si encuentro Más Piezas mecánicas Para hacernos Lo que es la La llave inglesa Y realmente Es pieza de nivel 2 Mira ¿Dónde? Ahí está Así que Soy Quile Me despido Voy así Un poquito Más cortito Que ya Hemos avanzado Un poquito Más ¿Vale? Día 4 Ya queda Menos Para la Burda Interesante Chao Ya sabéis Un fuerte like K Más cortito Gracias.